de Guadalupe podría convertirse en la principal terminal de operaciones aéreas de la gigaplanta de Tesla que llegará a Nuevo León. Esto lo consideró Luis Gerardo García Martínez, director de servicios aeroportuarios del estado. El director de servicios aeroportuarios del estado, Luis Gerardo García Martínez, destacó que la instalación de la empresa automotriz Tesla detonará las operaciones de carga del aeropuerto de Saltillo y posiblemente reactive los vuelos comerciales. Destacó que en la actualidad, la terminal instalada en Ramos Arispe realiza cerca de 50 operaciones de carga diarias, lo que representó el recibimiento y traslado de más de 300 toneladas de carga durante el mes de enero, la mayoría relacionadas con la industria automotriz. Este corredor industrial de Nuevo León y Coahuila, porque la planta va a estar instalada en García, si no me equivoco, por ahí. Y el aeropuerto, tanto el plan de Guadalupe como el aeropuerto del norte, que son las dos opciones que siempre he dicho, más que el Mariano Escobedo, son polos de desarrollo muy importantes. Todos los aeropuertos son polos de desarrollo, pero en el caso específico del plan de Guadalupe y el aeropuerto del norte, yo creo que van a tener una actividad muy, muy importante con la llegada de esta empresa. El entrevistado puntualizó que en el caso específico de la terminal saltillense, se cuenta con infraestructura necesaria para hacerle frente a las necesidades de la empresa. Además, advirtió que la llegada de Tesla podría abrir la puerta a la llegada de vuelos comerciales. La llegada de Tesla puede abrir la opción de la llegada de más o de nuevos vuelos comerciales y seguramente de carga.